Yo creo que echaron al Ministro de Economía, a Prat-Gaig. ¿Por qué lo echaron? Para mí lo echaron por el fracaso y por los resultados que han tenido. Fíjese, 43% el año pasado la inflación. O sea, duplicaron la inflación. Y el déficit también lo duplicaron. Caída del PBI, caída de la recaudación, caída de las cuentas públicas. Y acá hay que tener en cuenta, acá no hay peronismo contra radical. Porque hay frentes políticos donde hay radicales, peronistas, socialistas. Ahora, hay que tener la visión que se tiene de qué tipo de país queremos nosotros. ¿Qué tipo de país y qué intereses representa cada uno? Exactamente. Ahora, fíjense ustedes. La preocupación que yo le expresé al jefe de gabinete es por la deuda brutal que han tomado en 15 meses. Entonces, toman una deuda que está casi cerca de los 300 mil millones de dólares. Espera un cacho, para que vayamos entendiendo todo. Cuando un gobierno nacional decide tomar semejante cantidad de deuda que ni la dictadura militar... Nunca. O sea... No hay valor histórico en la Argentina que muestre esto. En tan poco tiempo. No, no, en 15 meses, imposible. Que eso quiere decir que nuestros nietos van a pagar lo que hoy hemos mangueado en el exterior. Nuestro tartaranieto. Tartaranieto, bien. Nuestro tartaranieto, que tal vez, que seguramente no los vamos a conocer nosotros... Tartaranieto, claro. Ojalá, Dios no dé tanta vida. Van a estar endeudados. Por culpa nuestra. Por esta generación que permitimos. Ahora, el Senado de la Nación, donde usted está, ¿podría hacer algo frente a esta toma de deuda para los tartaranietos? Estamos trabajando en eso. Primero hay que tener en cuenta el tema del Banco Central. A ver. El Banco Central emitió LEVAC por 770 mil millones de pesos. ¿Qué son los LEVAC? Las LEVAC son títulos, digamos así, pagares. 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 ¿A quién le dan los pagares? Es una cuasi moneda. El Banco Central emite a los bancos y a tasas usurarias, ¿verdad? Porque se pagó al 38%, estamos hablando de más de 180 mil millones de dólares que el sector financiero llevó en estos 15, o sea, en los primeros 12 meses, y ahora ya van por casi 14 mil millones de dólares. 14 mil millones de dólares. Hacemos un puntito ahí, vamos a seguir, pero vamos explicándole a la gente. Cuando usted dice sector financiero, se llevó esta masa, que es un montonazo, que podríamos haber hecho vivienda, caminos, hospitales, de todo. ¿Quiénes son el sector financiero? ¿Qué nombre ha pedido? Los bancos. ¿Quiénes son? Ellos. ¿Los bancos? Ellos. ¿Bancos extranjeros? Ellos, los que están en el gobierno. ¿Cómo ellos? Y muchos de los que están en el gobierno son los que han comprado el tema del dólar futuro, que se han beneficiado con la evaluación, que han tenido beneficios millonarios, y también destinaron gran parte de eso a las LEVAC, los bancos también, se pagaron tasas en dólares del 38%, o sea, el sector financiero se eleva 180 mil millones de pesos, ¿verdad? En total. ¿En concepto de qué? ¿En concepto de qué? ¿En concepto de intereses? ¿Te intereses? De intereses solamente. ¿Y por qué dice ellos? ¿Y por qué son ellos los dueños de los bancos? Ellos mismos son los dueños de los bancos. Ellos son los dueños de los bancos. ¿Los que nos gobiernan? Los que nos gobiernan, ¿verdad? Entonces, pero acá, aparte de eso, está el manejo del tema de la deuda, que son aproximadamente 500 mil millones de pesos. ¿Para qué me entiendan? A ver, si yo... ¿Es equivalente a un millón de viviendas? Sí. A cuatro millones de puestos de trabajo. ¿Un millón de viviendas y...? Cuatro millones de puestos de trabajo. ¿Cuatro millones de puestos de trabajo podríamos hacer...? Eso se llevó del sector financiero el año pasado. En estos 15 meses. ¿En intereses? Eso es por la priorización que tiene el gobierno. ¿Verdad? O sea, el plan por qué fracasa. ¿Usted quiere decir que trabajan para los intereses de esos sectores financieros? Para ellos. Para ellos. Ellos son el sector financiero. Además están emitiendo títulos... Porque es un esquema de poder que están fabricando. ¿Verdad? Porque después el presidente que llega... O sea, no es un gobierno del pueblo. No, por supuesto. Es un gobierno de los banqueros. Están fabricando una deuda. Entonces el próximo presidente, que fue lo que dijo la otra vez el secretario general de la CGT de Acán Formosa. Sí. O el gobernador que venga va a tener que ir a conversar con él y el costo de la deuda. Y por mucho... Ni siquiera 10 años. Con este nivel de endeudamiento, no sé si alcanza 25 años. O sea, que el próximo gobernador sea quien sea... Es gravísimo lo que han hecho con el manejo de los fondos. En nuestro gobierno nunca hubo posibilidad de endeudamiento porque, obviamente, nosotros negociábamos la salida del default a la quita. ¿Verdad? Lo primero que pidió Néstor Kirchner fue una quita de intereses y también una reducción del capital. Nunca se tomó por parte del gobierno nacional deuda y mucho menos se pagó comisiones. Entonces, el problema acá es la independencia económica. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Perón trabajó por la independencia económica? Porque con la independencia económica uno tiene soberanía política y con soberanía política uno puede llegar a la justicia social de su país. ¿Verdad? Puede marcar las políticas públicas que uno cree conveniente para su país. Esta gente no cree en eso, no cree en la educación pública, no cree en la salud pública, no cree en la inversión. El Estado es el captador por excelencia de los recursos. Y la inversión del Estado es lo que genera... Lógico. ¿Verdad? El movimiento de trabajo y, por supuesto, de bienestar. Antes que usted entre en pantalla, había un informe del vicepresidente de Pensar en Formosa, que representa al gobierno nacional. Y dice que Nación está presente en Formosa, en inversiones en caminos, rutas, escuelas... Tenemos 7.000 puestos de trabajo menos, gracias a la política del gobierno nacional, que prioriza el sector financiero. ¿En qué rubro? En todo lo que sea el tema deuda, porque el curro acá es la deuda. El curro es la deuda. El curro es la deuda. El curro... Grábense eso. Sí. El curro es la deuda. Porque negocian intereses, tasas, comisiones. ¿Verdad? Y es una fiesta. ¿Cómo se paga eso? Con menos educación, con menos salud, con menos... Lo pagamos nosotros. El pueblo argentino lo paga. Y lo va a pagar por muchos años. Y ahí está un esquema de corrupción impresionante. La otra pregunta que le hago al jefe de gabinete, es por qué negociaron las acciones de la ANSES a la baja. Las de Petrobras, que es un tema grave. ¿En qué consiste? Una parte de las acciones de la ANSES, que es del Fondo de Garantía Sustentable, vendieron las acciones a 10 pesos con 30, y hoy está casi 20 pesos. Producieron un perjuicio de casi 200 millones de dólares. ¿Quién compró? Si eso no es Codima, ¿cómo se llama? ¿Y quién compró? Y el empresario que está relacionado con el presidente, Lewis. O sea, el... ¿Lewis? O sea, el empresario que está trabajando con Lewis, que compró la empresa de Calcaterra, que es la empresa del presidente. El empresario que está trabajando con Lewis, que compró la empresa de Calcaterra, que es la empresa del presidente. Y que compró también, ¿verdad? Que tuvo también el tema de Avianca. Y que también, obviamente, trabaja en forma conjunta con el gobierno. A ver, espere, senador Mayán, porque acá empezamos a hablar de economía y soberanía. De deuda y soberanía. Porque cuando hablamos, usted me nombra Lewis. A mí lo primero que se me viene, algo que se llama Lago Escondido. En el sur, en la Patagonia. Que es lo más bello que tiene el planeta, y que los argentinos no podemos llegar ahí, porque el señor Lewis, que es un señor inglés, que compró todo, media Patagonia, encerró el lago y no podemos llegar al lago. O sea, los argentinos no podemos ver el lago. Ahora, ese señor también es propietario de... ¿Es de North, si no me equivoco? Exactamente. Que recibió los 20 mil millones a fin de año. Eso, que lo pagamos nosotros con la factura de luz. A pesar del tarifazo. A pesar del tarifazo. Bien, o sea, ese señor está metido también en esto. También. Ahora, ¿cómo puede ser que la Argentina... Por eso yo digo, es lamentable, ¿verdad? Ese señor tiene una pista de aterrizaje. Sí, hacia la dirección que están llevando el gobierno. Y están tomando rumbos que van a ser muy difíciles de reparar. Están haciendo daños irreparables a la economía argentina. Yo, este como decía, pero el que quiera oír, que oiga. ¿Y qué es lo que está necesitada?